Diputada Lampreave, si le pueden habilitar el micrófono. Sí, Presidente, ¿se me escucha? La escucho perfecto ahora. Muchas gracias. Bueno, yo había pedido hoy una moción de privilegio para manifestar justamente que me siento agraviada por el comportamiento del interbloque de Juntos por el Cambio, que nos hicieron perder todo el día para no tratar nada, porque, bueno, hablan también de federalismo, pero no vayan a tocar un puntito de coparticipación de Cava, que busca las excusas más insólitas para salvaguardar los intereses del centralismo porteño y del bolsillo de Horacio Rodríguez Larreta, como no lo pueden decir, además, usan las preocupaciones y las demandas legítimas, como lo que ocurrió hoy con la incorporación de la ley de etiquetado frontal de alimentos, al que me quiero referir, que pidieron que se trate en labor parlamentaria y cuando pedimos en el recinto incorporarla al temario, se opusieron. Se opusieron a una ley, que es una herramienta de salud pública y de acceso a la información clara y veraz por parte de la ciudadanía, una ley para prevenir la proliferación de las enfermedades no transmisibles, que es una de las primeras causas de muerte en la Argentina, una ley para proteger el derecho a la salud de los más vulnerados por el marketing y la publicidad, que son los niños, niñas y adolescentes, para frenar esta otra pandemia silenciosa que es la malnutrición por el aumento en el consumo de alimentos ultraprocesados con agregados de estos nutrientes críticos cuya presencia excesiva justamente esta ley buscaba advertir, una ley que además cuenta con amplio consenso en la sociedad civil y que demanda una respuesta urgente para que como ciudadanos y ciudadanas contemos con la información clara y transparente para poder elegir soberanamente nuestra alimentación y que es lo que queremos poner en nuestro plato, una ley que los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio piden, pidieron hoy, dijeron que iban a acompañar, lo hacen para la tribuna pero que cuando se les presenta la oportunidad de tratarle de votarla afirmativamente, lo impiden. Me siento agraviada entonces ante este show y otra demostración de ese comportamiento vergonzoso de gastar la representación y hacernos perder el tiempo para hacer show con las necesidades y los problemas de la gente pero nunca hacer nada real y efectivo para ampliar derechos. Deberíamos tener una etiqueta que advierta a la ciudadanía sobre el exceso de show, marketing y maquillaje de ciertos espacios políticos. Muchas gracias señor presidente.